En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con la alegría de saber que nos vamos a encontrar con Jesús resucitado, preparamos nuestro corazón dignamente para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores, que tenemos miserias, pero que confiamos en la infinita misericordia de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los proverbios Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende las manos hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo. Por sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina Como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas Para que ese día no os sorprenda como un ladrón Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día No lo sois de la noche ni de las tinieblas Así pues, no durmamos como los demás Si no estemos vigilantes y despejados Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes A uno le dejó cinco talentos de plata A otro dos A otro uno A cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos Fue enseguida a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que recibió dos Hizo lo mismo Y ganó otros dos En cambio, el que recibió uno Hizo un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Al cabo de mucho tiempo Volvió el Señor de aquellos empleados Y se puso a ajustar las cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco talentos Y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco talentos me dejaste Mira, he ganado otros cinco Su Señor le dijo Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu Señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos Y dijo Señor, dos talentos me dejaste Mira, he ganado otros dos Su Señor le dijo Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu Señor Finalmente se acercó el que había recibido un talento Y dijo Señor, sabía que eres exigente Que ciegas donde no siembras Y recoges donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder mi talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Eres un empleado negligente y holgazán Con que sabías que ciego donde no siembro Y recojo donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero en el banco Para que al volver yo Pudiera recobrar lo mío con los intereses Quitale el talento y dáselo al que tiene diez Porque al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Y a ese empleado inútil Echarlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Palabra del Señor La semana que viene Celebraremos el último domingo De el tiempo ordinario Que coincide siempre con la fiesta de Cristo Rey A la semana siguiente se inicia el tiempo de Adviento Que como todos sabéis es el tiempo de preparación Para preparar nuestro corazón a la venida del Salvador La iglesia pone ante nuestros ojos En estos últimos domingos del tiempo ordinario Pone ante nuestros ojos La virtud Que tenemos que vivir Como buenos cristianos E hijos de Dios La virtud de darle a Dios No cualquier lugar en nuestro corazón Sino el primero Todos nosotros somos Hijos de nuestra época Cada uno ha nacido en la suya Y como hijos de nuestra época También somos herederos de la educación Que hemos recibido Los que peináis ganas Posiblemente hayáis recibido una educación Muy basada en el respeto Barra miedo a Dios Cuidado porque Dios es un Dios que castiga Cuántas veces las personas Ya entradas en años y muy maduras Me comentan esto Padre es que yo eso de amar a Dios Me parece un poco difícil A mí me han enseñado A temer a Dios A respetar a Dios Pero eso de amarle es algo nuevo Desgraciadamente es verdad Durante una época Se habló mucho del miedo Temor a Dios Y no tanto del amor a Dios Pero es que nos hemos ido Al lado opuesto Desgraciadamente Los jóvenes hoy en día No han escuchado hablar Del respeto o temor a Dios Sino que más bien Han hablado tanto Los sacerdotes Del amor y de la bondad de Dios Se ha focalizado tanto La predicación en ello Que más bien Piensan que Dios Más que un padre Es un abuelito Bonachón De barbas largas Al que se le puede tomar el pelo Y hombre Ni lo uno era bueno Ni lo otro tampoco Ni el temor Ni tampoco Tomar el pelo al Señor ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio nos lo pone El Evangelio hoy Ante nuestros ojos Dios tiene derechos Y si nosotros No logramos entender esto No podremos tener con Dios Una relación Equilibrada Porque será una relación Marcada bien por el miedo O temor O bien por el interés Y por lo tanto Por la tomadura de pelo Si Yo sé que Dios Es el creador de todo Que todo lo que existe Es gracias a que Él lo ha creado de la nada Y que por lo tanto Dios Como creador Es el dueño Y yo como criatura Soy obra de Dios Es inevitable Que de ese razonamiento Surja la conclusión De que Dios Tiene derechos Sobre mí Y yo tengo Deberes para con Él Que yo como criatura No ya como hijo Que también lo soy Sino como criatura Dios es mi Señor Y por lo tanto Yo tengo deberes Que cumplir Tengo obligaciones Hemos hablado mucho De los derechos Del ser humano De los derechos Del cristiano Que existen Y son reales Como bautizados Tenemos derechos Derecho a acercarnos Al Señor Y que perdonen Nuestras culpas Porque nos han bautizado Nos han injertado En la vida divina Derecho A recibir el consuelo Y el amor de Dios Que nos llega Por medio de los sacramentos Y de otros instrumentos Como la oración Porque Dios Nos acepta Como hijos Nos concede derechos Pero también Como hijos Y como criaturas Tenemos deberes Y desgraciadamente Los deberes Para con Dios Las obligaciones Del ser humano Para con el Señor Es algo que Normalmente Ya no se predica Y si no se predica Si los sacerdotes No lo enseñamos Es difícil Que los laicos Lo podáis vivir El Evangelio Y la parábola De hoy Pone muy a las claras Que Aquel que encarga Dando talentos Tiene derecho A recibir El fruto De esos talentos Dios nos ha creado Y como creador Ha puesto unos dones En nuestro corazón Y esos dones Esos talentos Como criaturas Y como cristianos Al ser bautizados Tienen que dar fruto Y Dios tendrá Derecho a percibir Esos frutos La primera enseñanza Por tanto De este Evangelio Es que yo no puedo Tomar el pelo Al Señor Porque El Señor Al empleado Holgazán Ineligente A ese que Encima le dice Es que tuve miedo De ti Porque tú Recoges Donde no siembras Y recoges Donde no esparces Pero como es eso Dios tiene derechos Y yo soy criatura De Dios Y por lo tanto Sé Que tendré que dar Cuentas al Señor El que no tiene fe El que no cree en Dios Podrá comportarse De otra manera Y a lo mejor Estará tranquilo Pero yo Que creo en Dios Y tengo conciencia Tengo que respetar a Dios ¿Cuál es el primer Mandamiento De la ley de Dios? Amarás al Señor Tu Dios Por encima de todo Dios es el primero Porque tiene derechos Es el creador Del mundo Y en el colmo De tu amor De su amor Es el salvador Que te ha adoptado Como hijo Por lo tanto La primera enseñanza Es esa Habrá momentos Donde yo no comprenda Los planes de Dios No puedo Tratar a Dios Como un cualquiera No puedo tratar a Dios Como el tercero Que recibe Un talento Y que dice Tenía miedo Y bueno Lo que hice fue Esconder el talento Porque eres un Dios severo Cuando no comprenda Los planes de Dios Me fiaré de aquel Que por amor Me ha creado A su imagen Y semejanza Que por amor Me ha dado el don De la libertad Para que yo le siga No obligado Sino por amor Siendo libre Y pudiendo escoger Otro camino Dios te ama Dios te quiere Pero tú tienes que saber Que tienes obligaciones Y que por lo tanto No puedes tratar a Dios Como un cualquiera Si esto lo tenemos claro Nos ocurrirá Como la Virgen María Cuando la Virgen María Obviamente educada En el más fiel Judaísmo Gracias a sus padres San Joaquín Y Santa Ana Cuando la Virgen María Recibe el anuncio Del ángel Gabriel ¿Cuál es su respuesta? No le dice a Gabriel Chicos Que vienes aquí En un momento Que me estás poniendo En un brete Yo tengo mis planes Con José Y tú ahora me pides esto No María simplemente dice He aquí La esclava del Señor Porque aquel Que le pedía Ser la madre del Salvador No era un cualquiera Era el Todopoderoso Dios tiene derechos Tú tienes deberes Para con Él En segundo lugar Los talentos Que Dios nos ha dado Que los tenemos Tienen que dar fruto Cuentan Que en el año 1945 En Yalta Una ciudad De la Península de Crimea Se reunieron Tres de los mandatarios Más importantes Que había En Occidente Por un lado Estaba Stalin Por otro lado Estaba Churchill Por otro Roosevelt Y que Entre ellos Se partieron Todo lo que era Europa La Europa Que ya Iba a ser liberada De Hitler Y que entonces Churchill Preguntó ¿Y qué le parecerá Esto al Papa? Lo que estamos haciendo Y Stalin Comunista Ateo Recalcitrante Dijo ¿Y cuántas divisiones Tiene el Papa? Evidentemente Stalin Sabía Las divisiones Que tenía el Papa El Papa No tiene ejércitos Que Tengan armas De fuego Pero el Papa Sirve a la Iglesia Y la Iglesia De Cristo Tiene Muchos fieles Que tienen el corazón Lleno de amor Y el amor Vence al odio Nosotros Con nuestros talentos Poniendo en juego Los dones Que Dios Nos ha dado Siendo fieles A la justicia A la verdad natural Y a la verdad revelada Defendiendo la familia natural El derecho de los padres A educar a sus hijos Defendiendo la vida Podremos instaurar Un reino más justo Aquí en la tierra No será el reino De las armas El reino de las divisiones Como decía Stalin Será el reino del amor Y lo tenemos que hacer Con nuestros dones Y talentos Y el Señor Te va a pedir cuentas Has intentado Enseñar la verdad A tus hijos Has luchado Por pagar un salario justo A las personas Que tenías contratadas Has tratado con respeto A tu esposo A tu esposa Has cumplido Con tus obligaciones laborales O has escamoteado Tiempo faltando A tu trabajo Aunque después Pedías tu sueldo ¿Qué has hecho Con tus talentos? El reino de los cielos El reinado Del amor de Dios Tiene que ser Establecido en la tierra Con nuestros dones Y con nuestros talentos Y el Señor Nos va a pedir cuentas Porque esos talentos Que Dios te ha dado Te los ha dado Para que den fruto Para tu bien Y tu auxilio Pero también Para el auxilio Y las necesidades De los que pasan A tu lado Por eso examina tus dones Da gracias al Señor Por ellos Y pídele Que te dé su gracia Para que den el fruto Al que Él tiene derecho Porque te los ha dado Para aquí en la tierra Crear un mundo más justo Basado en el amor En el respeto Y en la justicia No basado en el odio En el rencor Y en el egoísmo Utiliza tus dones Porque el Señor Tiene derecho A percibir los frutos Que ellos Tienen que dar Y de esa manera Como miembros Que somos de la iglesia Siendo justos Pagando un salario justo A los que tenemos contratados Cumpliendo con nuestros Deberes y obligaciones Teniendo misericordia Y perdonando A los que pasan A nuestro lado Siendo luz En medio del mundo Por la integridad De nuestras costumbres Estaremos ayudando A que el Señor Pueda transformar Nuestro mundo Y nuestra sociedad La iglesia No tiene divisiones Tiene personas enamoradas Santos Mártires Cristianos Anónimos Que desean amar a Dios Por encima de todo Que desean ser Sal de la tierra Y luz del mundo Que el Señor Pueda contar con nosotros Nos ponemos en pie Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos a Dios Nuestro Padre Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Pedimos por la Iglesia Para que sea siempre Testimonio de esperanza En medio del mundo Por sus obras De amor Y de misericordia Roguemos al Señor Pedimos por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor a Dios Y en el respeto A su santo nombre Para que en ellas Se transmita La fe de padres A hijos Roguemos al Señor Pedimos también Por los que sufren Especialmente por aquellos Que no tienen fe Y ante las cruces Inevitables De la vida Desesperan Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por nuestros gobernantes Para que promuevan Leyes que defiendan La dignidad De la persona Desde su inicio Que es la concepción Hasta la muerte natural Roguemos al Señor Pedimos por nuestros difuntos Para que descansen En paz En el seno De Dios Padre Roguemos al Señor Y pedimos por cada uno De nosotros Que hemos conocido El amor de Dios Para que demos El fruto al que el Señor Tiene derecho Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Te presentamos Bendito sea Señor Por siempre Señor Bendito sea Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito serás Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Que estos dones Ofrecidos Ante la mirada De tu majestad Nos consigan La gracia de servirte Y nos obtengan El fruto De una eternidad Dichosa Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En ti vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía Peregrinos En este mundo No solo Experimentamos Las pruebas Cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya en prenda La vida futura Pues esperamos Gozar De la Pascua Eterna Porque tenemos Las primicias Del Espíritu Por el que Resucitaste A Jesús De entre los muertos Por eso Te alabamos Con todos Los ángeles Aclamándote Conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Eladio Sergio María del Carmen José Luis María en Gracia Pablo Teodomira Difuntos De la familia Santana Mora Francisco de Borja Y en Manuel Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Nosotros Nos sentimos Afortunados No tememos A Dios No tenemos Miedo A Dios Le respetamos Eso sí Tampoco Queremos Aprovecharnos De Dios Deseamos Amarle Corresponderle Y la gratitud Es Sin lugar a dudas La virtud Que nace Del hecho De sentirse Afortunado Y valorar Los dones Y talentos Que Dios Nos ha concedido Damos fruto Porque queremos amar Tenemos que ser Testimonio En el mundo De que Dios Ha tocado Nuestro corazón Ha transformado Nuestra vida Vamos a rezar Con confianza La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con vosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los llamados A la cena Del Señor Señor El pecado El pecado De los siglos A tu buscaba el pueblo de noche, a rubra su alegría, a tu buscaba el pueblo de noche, a rubra su alegría, a tu buscaba el pueblo de noche, a tu buscaba el pueblo de noche, a tu buscaba el pueblo de noche, a tu buscaba el pueblo de noche. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y llamo del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Tú se te entrega Tú se te entrega Cuando buscaba el pueblo De noche Consagrado de tu sacramento Humildemente te pedimos Señor Que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar Aumente la caridad en todos nosotros Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Espero y deseo que paséis una buena semana Podéis ir en paz Nos despedimos de María, nuestra Madre Salve Regina Mater misericordiae Vida dulce Padre, Hijo y Espíritu Santo Espes nuestras almas A te clamamos Esurres filiere A te suspiramos Yer mentes et frentes Y na lacrima rumante Ella ergo Advocata nuestra Y los tuos misericordios óculos Haznos convertirte Ella es un benedictus brutus Ventris tuis Nobis Hosto es Hijo Hostete Ocles Ocles Ocnia Ocles Oc 뉴스 Oclus Ocala Ocana Ha Ocana 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 Gracias.